Hola amigos los saluda de Craftman en un nuevo video informativo Bueno aquí les traigo Minecraft Pocket Edition Este para Android 2.3.6 Es la version 0.10.4 Alpha Ya saben no tiene ningun cambio Asi que no me estan diciendo no es que tiene algo de nuevo No, no tiene nada, como bien aqui esta el nombre Y pues no le cambia, no causa ningun bug Solamente lo unico que no puede ser es que en dispositivos de gama baja Este no puede cargar bien el mundo Ya le he intentado Por ejemplo aqui Es igual que todos Miren Esperen Esto corre bien No tiene ninguna falla ni nada Si ven alguna falla o un lag o bug Es de mi telefono Como ven No tiene nada de nuevo Miren Todo esta normal Si todos los bloques no cambian Sigue normal Nada, nada de bugs Nada Y por eso es este tutorial Diran no Para que Muy bien Y por si quieren entrar a mi server Se los dejo en la descripcion Es mas Tambien les dejo Este minecraft Y la version para el android 0.4.0 Que es la version original Y pues eso era todo Asi que amigos Like, suscribanse Comenten Y por favor Por favor Suscribanse Sampas es parte de esa comunidad Y no me dejan morir solo Adios Gracias 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 Gracias